Mis hermanos son exactamente las, a ver permítame, las 7 de la mañana y hoy, hoy vamos a ir por ese nuevo proyecto, anda bien desvelado pero no hay peda, fuga, uy no sé que ganas le estoy echando eh Mis queridos perros de habas, hicimos una parada técnica porque en la carretera nos topamos como con un polín, una madera y pensamos que podría haber pasado algo pero ya vimos que no, ya checamos las llantas, ya vimos que todo está bien Y ahorita vamos a pasar a comprarnos pues algo para la tragazón porque la neta es que ya se ambrosia así es que vamos a ver que compramos, fuga Bueno mi rey pues ya pasamos por toda la machaca, las camineras para pendejarnos un poquito el hambre, la verdad es que nos paramos muy temprano, nos levantamos muy temprano y ya casi llegamos a Querétaro, ahorita estamos en una gasolinera pero pues si tenemos que pasar por algo porque la lombriz está todo lo que da Pues amigos míos hemos llegado a Querétaro y vaya lo estoy viendo aquí enfrente, lo tengo aquí enfrente ya el proyecto, algunos le atinaron, algunos ya me estuvieron escribiendo en Instagram y estuvieron viendo de qué proyecto se trataba Acertaron por medio de las llantas, no sé cómo carajos le hacen pero en realidad es que son pues unos adivinos Me estoy viendo y me trae bastantes recuerdos, yo tuve uno hace tiempo y ahí iba, iba el proyecto pero pues se me alocó, ya saben cómo es uno que ve un coche más nuevo y lo quiere cambiar Pero esta vez no va a ser así, se los prometo que no va a ser así y no sé, si ustedes quieren que se las enseñe, va, bueno mejor vamos a esperarlo, les voy a hacer las perroncísimas Y después de eso les voy a enseñar más a detalle de qué se trata este proyecto ¡Fuga! ¡Fuga! ¡Suscríbete al canal! Así es señores, es un Jetta MK3 Ustedes saben el gusto que tengo por los Volkswagen, por toda la plataforma va Y vamos a empezar por esta parte Tenemos el exterior, toda la parte de pintura Está un poquito opaca, pero no es nada que con una pulida no salga Por este lado vemos que tenemos por aquí un golpe, ya está un poquito oxidado De este lado la moldura está un poco despegada De aquel lado no tiene dos molduras, una se la perdieron Y la otra ahí está, pero está despegada Es la moldura más larga, ahorita se las enseño Acá en la manija no tiene la chapa, hay que conseguir la manija con todo y chapa nueva Acá de este lado tiene un tallón Ustedes saben que a mí me gustan los proyectos así Para darles un cambio machín, para darles un cambio bueno y que se vea Pues poca mami Las calaveras, algo que me encanta es que las calaveras están completas No tienen ninguna estrellada, no tienen ninguna cuarteada Y no han perdido el color, la neta están intactas De este lado lo mismo, ninguna cuarteadura, ninguna ruptura, nada de nada De este lado pues la pintura ya se está botando por lo mismo del sol Acá en esta otra parte de la fascia ya tiene un tallón Igual se le va a reparar, se le va a restaurar ¿Qué dicen ustedes? Quizás estas partes de la fascia en negro se podrían ver muy bien Y de este lado en la tapa de la gasolina Algo que comúnmente en estas naves no tienen es esta gomita Por eso es que muchas veces al cerrar la tapa de la gasolina se mete por completo Pero esta sí tiene su gomita Y por aquí es donde sale el pistón que detiene la tapa de la gasolina Estas son las molduras que les comentaba Esta no la tiene, esta se perdió, se les cayó, no sé Y esta de este lado, ahí está, pero hace falta pegarla Quizás se pueden conseguir las rígidas y ponerlas con todo y sus grapas que lleva aquí Que si trae los orificios es lo que estoy viendo Y otra cosa, traigo ahí dos llantas Como lo vieron al inicio del video, traigo dos llantas Se le van a cambiar porque estas ya no tienen vida Ya están pues casqueadonas, ya están cuarteadas Miren, por aquí se alcanza a ver todas las cuarteaduras Y no queremos arriesgarnos en el regreso En la parte del frente, veamos el frente Por acá tiene otro tallón Estos son los acabados que les comento Pueden ir en negro A mí me gusta muchísimo como se ven esas partes de la fase en negro Y hacen combinación muchas veces con el lip Podemos ver que está muy despegado del piso Igual por ahí hay sorpresas Habrá cambios en la suspensión Que neta les van a encantar De esta parte es algo común en el MK3 Que no traiga el neblinero y no traiga su fantasma Al igual que el cuarto, el cuarto sí lo trae Vean, de este lado de la fase sí tiene su fantasma Su cuarto y el otro fantasma En este caso no tiene neblinero Pero también se les van a conseguir Habrá muchos cambios La neta es que se va a ver pasadísimo de lanza En serio que va a quedar rifadísimo Los faros no tienen fondeo Están tal cual de agencia Ahora sí, la parte que les importa mucho es de ustedes Motor, es un motor 2 litros El modelo del coche es 1996 Pero de este lado vemos que se le tira un poco del aceite Quizás hay que cambiar el filtro El empaque del filtro ya no está sellando Hay algunos arneses que veo que están cortados Y también se le van a reparar La caja de muerto por cierto Que es un problema muy común en MK3 y MK4 Es un lío luego Para los ventiladores del radiador Entonces este ya no es el original Quizás se pueda hacer un puenteo Y ponerle un relevador O conseguir la caja de muerto original Tal cual de MK3 Para no tener problemas de calentamiento Esta parte, el sensor de la alarma Ya no funciona Hay que hacerlo funcional también Que quede como tal es el coche Por acá tenemos su tubo de filtro de aire Esta manguera también es bastante latosa En muchos de los coches Es un problema conseguirla Y es bastante cara Esta no está cuarteada No está chupando aire No tiene ninguna fuga Y aquí está el filtro de aire Vean la calidad del aceite La neta es que se ve bastante bien No se ve quemado No está negro Está, yo lo noto bastante limpio Ya se le escurrió No sé si esté pasado Ahorita le voy a hacer otro chequeo Porque lo acabo de mover Y la neta es que jala muy muy bien Es más, creo que hasta trae nitro ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, ya vieron las tomas Ya se dieron más o menos una idea De qué se trata esto de los interiores Como pueden ver Son los asientos originales Tal cual de MK3 No los veo nada mal Para el color que es Neta que están bastante limpios El tablero Me gusta este tablero En el otro que yo tenía Era completamente negro Pero traigo unas ideas Para la combinación Ustedes saben que en combinaciones Pues ahí me doy un trence Y la combinación del color exterior Con este color interior Neta que traigo unas ideas muy buenas Vamos a quitarle el tapete que trae aquí No se ve nada maltratado Nada partido No tiene ningún problema el tablero A excepción del switch No es el de tres pasos Se va a conseguir el de tres pasos Ahora que se haga el neblinero Este está un poco roto Y es difícil conseguirlos En buenas condiciones Para el modelo que es Pero eso no hay problema Porque les traigo Muchas muchas sorpresas Neta Esta parte de aquí Los seguros sirven El aire acondicionado Funciona No les voy a mentir Neta que si funciona Topen Ya vieron Funciona Aunque creo que no enfría Entonces hay que checar esa parte También volverlo funcional Ahí les va Algo que me estoy dando cuenta No se si así es este modelo Yo no lo había visto Es que no tiene guantera Topen Esta rodillera de aquí Está pues completamente Fija No se abre No nada A lo mejor tiene un truco Que lo dudo Conozco pues más o menos La plataforma Y no la tiene Una de las cosas No voy a batallar Para conseguir la chapa Porque muchos sufren de eso Muchos les hace falta la chapa Otra Otra Esta parte La que manipula Los espejos Y estos capuchones O estas tapas Del control de los espejos En todos O en la gran mayoría Cuando consigues uno Para restaurar Para modificar O de proyecto Estas no las tiene La tela Insisto La tela de los interiores Están en muy buenas condiciones La parte de atrás Al igual Está impecable La alfombra Y todas sus molduras Al piso Neta Están Sin broncas Tiene sus grapas Por ahí Sus tornillos Originales Sus rieles Sin ningún problema La alfombra Está bastante limpia Y un color Que me agrada demasiado Aunque Pues no es para subir Cualquier patita Porque sinceramente Si duele Que las dejen Todas mugrientas Que nos hace falta Quizás Cambiarle el volante Porque Las partes del claxon O los sensores del claxon Más o menos Vamos a llamarlo así Los botones del claxon Están sujetos Con un poco de Un pedazo de piel Para que no se cayeran Alcanza a hacer el click Si escuchan Pero no suena Quizás la corneta En general No funciona O Está desconectada Por ahí No hay una tierra Bien conectada No lo sé El botón De las intermitentes Le hace falta el capuchón Y se queda un poquito trabado Podemos ver Que si funcionan Las intermitentes Si funcionan Y otra de las chuladas Vean Nada más Tiene Que mape ojos Ay papá Antla Tus hijos corren Nada más que si Hay un detalle Podemos ver Ahí baja Y ya no regresa Ya no se va hacia atrás Ya no se esconde No abre pues Y ahí lo podemos subir Otra vez Baja Y ok Ya no subió Ahí está Ya subió Y de este lado Si hace su posición Abre un poco Y no hay ningún problema Pero ya no abre Completamente Hacia atrás Y bueno mis queridos amigos Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado Este proyecto En realidad Estoy bastante emocionado Porque Y quizás Algunos ya lo saben O tienen alguna idea De que se le va a hacer A este coche Porque ya vieron Por ahí Algunas fotillos En mi instagram Algunas historias De donde hemos estado Entonces Pues no me queda Nada más Que decirles Y preguntarles Antes de que otra cosa suceda Antes de que se me olvide Que nombre le pondrían Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Los dos más mencionados Se van a poner a votación En una historia en instagram Así es que es muy importante Vayan y síganme Por aquí abajo Se los voy a estar dejando Y si no te quieres perder La historia Y el avance Y el progreso La evolución Me parezco Adela Micha ¿Verdad? La evolución De este proyecto Suscríbete al canal Compártelo con todos tus amigos Yo soy Víctor González Y nos vemos En el próximo video Bye Perro de Abaz Chau Chau